Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. Llanto en adiós de figura de Buendía, Colombia, de Canal RCN, por un accidente. El sorpresivo anuncio se presentó durante la emisión del matutino este miércoles, en medio de un conmovedor homenaje que le rindieron sus compañeros. Así como sucedió hace varios días con la corresponsal en Medellín, otra vez se presentó la despedida de una reconocida figura de Buendía, Colombia, en plena transmisión en la televisión colombiana. De nuevo, el periodista Andrés López fue el encargado de comunicarle a los espectadores, acerca de la determinación de una de sus compañeras en el set, en un momento conmovedor. La situación provocó el llanto de algunos de los presentes, que escucharon las razones que motivaron el retiro de la presentadora Luz Dariko Goyo, más conocida como Mamá Luz. La conductora, que también ejercía labores en la cocina del matutino, indicó durante Buendía, Colombia, que abandona el programa por motivos de salud, pues tuvo un accidente casero hace poco, y debe someterse a un tratamiento. Tengo que empezar una sesión de terapias. Tuve un golpe porque me caí en el baño. Por favor, cuídense. Uno nunca sabe cuándo le toca, pero Dios me dio esa alerta, y esa decisión que tomé porque tengo que hacerlo o si no Dios me lo va a cobrar, indicó inicialmente. Luego, la presentadora agregó, No es fácil tomar la decisión y les doy mil gracias a ustedes, el resto del elenco, a mis jefes y a todo este equipo de viejos que tengo aquí. Los amo muchísimo. La despedida de Goyo provocó el llanto de Ana Karina Soto, y de Violeta Bergonsi, quienes no se pudieron contener en medio del relato de la mujer nacida en Tolú, Sucre. A mamá Luz le rindieron un homenaje durante el matutino, con serenatas en plena transmisión, y con el gesto de todos los presentes que se pusieron un delantal en honor de la cocinera. Ella siempre recalcó que no es chef. Sin duda, fue un duro golpe para sus compañeros y le extrañaremos mucho. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.